Preguntas primero respecto al tema de la candidatura. Encontramos que en la campaña de 2018 y 2021, cuando usted fue candidata a la presidencia municipal de Tecamac, no se reportó avisos de contratación ni los proveedores de esta campaña que usted tuvo. Sí, los gastos de campaña y los ingresos, pero no los proveedores ni los avisos de contratación. Quisiera preguntarle si en esta campaña se transparentará las empresas que se contratarán. Totalmente solventado. Si no, si hubiese anulado mi candidatura. Es obvio. No entiendo qué traen ustedes. Otra pregunta, por favor, candidata. La otra, dígame. Sí. Hace una semana publicamos una nota donde mostramos que de los 551 contratos que se firmaron durante su administración, solamente tres están disponibles para su consulta. Tratamos de pedir una postura del ayuntamiento para nuestra nota, pero no recibimos respuesta. Quisiera preguntarle su postura al respecto. Todo está totalmente solventado. Mi administración ha sido auditada en el año 22, 21, 19, 20, 21, 22, y está debidamente solventado hasta el OSFE, ante el órgano superior de fiscalización del Estado de México, en donde no he encontrado un solo destino. Candidota. Si es necesario que hoy te reporte a ti, dame tu facultad. Gracias.